Amigos de Gómez Palacio, Durango, sus amigos Mariachi, Nuevo Tecalitlán, ¡Sí, señor! Les hacemos la más cordial y atenta invitación este próximo 19 de diciembre en Plaza de Armas a partir de las 8 de la noche haremos este gran festival musical como La Laguna Ninguna, mi Miguel. Claro que sí, ahí vamos a estar en el festival como La Laguna Ninguna y celebrando a Gómez Palacio sus 118 años. Ahí los esperamos, no se lo pierdan, será un gran concierto para ustedes ustedes. ¡Mariachi, Nuevo Tecalitlán! ¡No hay gente que es valiente!